Hola, soy Xavier Galvenzu y ella es mi compañera, Maya Almandoz. Somos estudiantes de enfermería y venimos de Pamplona, España, de la Universidad Pública de Navarra. Y hemos venido aquí a Asunción, a Paraguay, a la Universidad Iberoamericana, a hacer un intercambio. Llegamos aquí a mitades de julio y hemos estado aquí durante cuatro meses realizando pasantías en diferentes hospitales. Yo estuve primero en el hospital neuropsiquiátrico y mi compañera estuvo en el hospital de Barrio Obrero realizando su pasantía en pediatría. Luego pasamos al hospital San Pablo, estuvimos haciendo ahí neonatología. También pasamos por el hospital de traumatología y también estuvimos en el IMT en el hospital de enfermedades tropicales. En los hospitales estuvimos realizando ahí nuestras pasantías con la supervisión de nuestros enfermeros. Nosotros realizamos una práctica trabajando como enfermeros, nos asignaban pacientes y nosotros teníamos que llevar sus casos. Las prácticas como tal, la verdad es que han sido muy enriquecedoras. Ha sido algo bastante diferente a lo que hemos vivido nosotros en España, con muchas diferencias. Tanto por cómo eran los hospitales, por cómo era el funcionamiento, por los recursos que teníamos para utilizar. Y no sé, la verdad es que ha sido algo diferente, pero a la vez, como he dicho antes, muy enriquecedor. Bueno, ya desde el principio nos sentimos acá muy bienvenidos en la universidad. Nos hicieron una bienvenida muy paraguaya. Entonces ahí ya conocimos un poco lo que era la cultura y la gente paraguaya. Y bueno, luego también, pues para mí, en el sentido del hospital, han sido las prácticas igual muy enriquecedoras también, porque al final hemos aprendido mucho más a valorar lo que tenemos allá. Sí, luego otra cosa también que nos ha llamado mucho la atención es cuando hicimos las pasantías en medicina tropical, que sí que es verdad que allá no tenemos esas enfermedades, ¿no? No hay el dengue, no está el zika, tampoco está tan instaurado porque no hay mosquito apenas. Entonces, al final eso también es curioso, ¿no? Ver esas enfermedades, aquí también hay mucha más tuberculosis. Entonces, ¿cómo se trata en los dos países? Porque allá al final es muy raro ver la tuberculosis, entonces ya se toman medidas mucho más estrictas, ¿no? Pero al final eso también, a mí lo que más me gustó sí que fue medicina tropical, porque al final ahí vimos también la realidad del país acerca de las enfermedades más típicas que pueda haber. Desde el primer momento nos hemos sentido aquí bienvenidos. Nos dijeron desde el primer momento que los paraguayos eran hospitalarios y es verdad, hemos vivido que desde el primer momento nos abrieron las puertas de sus casas y la verdad es que nos han hecho sentirnos en muchos momentos como si estuviéramos en casa. Y la experiencia ha sido increíble, ha sido vivir en otro país durante mucho tiempo, conocer a otra gente, otra cultura, otro sistema sanitario. Y la verdad es que esto que he vivido me gustaría que también otra gente la pudiera vivir, que pudieran venir aquí a Paraguay o la gente aquí a Paraguay pudiera salir, por ejemplo, a España y también conocer nuestro país, conocer otra cultura, otra gente, porque la verdad es que es muy enriquecedor y te hace aprender muchísimas cosas.